Bueno, pues hoy vamos a hacer unas patatas en el microgrill, que antes os he estado explicando, que está en oferta y que, bueno, que vale, o sea, vale 334 que además lleva largo. Yo sé que es un producto caro, pero es un producto que sea asequible. Mirad, voy a poner la máxima, voy a poner las patatas gordas, ¿vale? No las he pelado, las he movido. A ver, explico. Es para hacer plancha en el microondas. Entonces, es un recipiente que tiene que estar, pues, con unas calidades increíbles. ¿Veis? Es todo un teclado increíble. Tiene plancha arriba y abajo, en fin. Es algo único. Entonces, su precio realmente son 300 euros. Con el arco incluido, sale por 335. Y ahora estoy colocándola así porque lo voy a ir haciendo por tanda, le voy a ir poniendo su condimento. Entonces, ahora viene con el arco y saldría 224. La oferta son 224. ¿Vale? Pero tenéis una opción que sería coger, haceros clientes VIP, que eso os explicaré yo cómo va. Hacer clientes VIP no es ni más ni menos que comprar con descuento y os lleváis los regalos, ¿vale? Para eso hay que hacer un pedido mínimo y, claro, con esto llega, llega sin ningún problema. Entonces, lo compráis más barato, os lleváis los regalitos y estupendo. Si alguno tenéis interés en hacerlo, me lo decís y yo os explico cómo. Entonces, podéis llevaros en microgrid bastante más económico de lo que está, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Ahora está 224, que está de oferta, que está rebajado más de 100 euros. Y yo lo llevaría y aproximadamente, tengo que hacer la cuenta, pero por 180, 180 más o menos, con el aro. ¿Eh? Con el aro, que el aro solo vale 35. Bueno, mirad, he puesto las patatas, he puesto sal, ahora me voy a poner orégano. Esto se pone lo que cada uno le guste realmente. Esto lo bueno que tiene es que se van a hacer muy fáciles, sin ensuciar prácticamente nada. Pone un poquito de pimienta y van a salir súper buenas. Venga, sigo cortando. Ya he visto que tengo puesta la mandolina en la posición grande. La patata es más gorda, ¿vale? Vale, así es que ya la tenemos que hacer. Voy a hacer cuatro patatas. Lo mismo, extiendo. Extiendo las patatas y vuelvo a condimentar, ¿vale? Para que vaya por capa y esté todo bien encendimentado. Vuelvo a poner un poquito de sal, un poquito de pimentón, orégano y pimienta. Y así voy a hacer cuatro patatas. Salen perfectas, riquísimas. Las patatas se pueden hacer de mil maneras. Es que tanta manera de hacer patatas que es increíble. Las patatas, la crema también sabe muy bien aquí. Con un poquito de nata, no es moscada. Un poquito de leche, ¿vale? Y he hecho un poquito de aceite ya, ¿vale? Que estamos en la segunda patata, ¿o qué? Estamos en la segunda patata y he hecho un poquito de aceite. Venga, vamos a poner un poquito más. Aquí el efecto lo elegí vosotros. Si queréis que la patata salga asada, ponéis poquito aceite. Si queréis que la patata salga frita, ponéis más aceite. Eso ya depende de cómo queráis. Cómo lo cogemos. Bueno, la mandolina ya la conocéis. Mirad, se queda sin nada. Venga, vamos a colocar. Ya estamos casi, casi. Sí. Yo creo que voy a hacer tres patatas, no voy a hacer la cuarta. Porque me están saliendo bien, las que yo quería más o menos. Así que nada, voy a poner un poquito más de sal. Un poquito de pimienta. Y lo mismo, pimentón. Y esto, como digo, lo que vosotros queráis. Si os gusta poner un poco de vino blanco, cualquier otra cosa, ajo, perejil. En fin, salen muy buenas. Yo quiero conseguir el efecto sal. Entonces hay que echar un poco de aceite, pero no mucho. Y ya digo, si queréis efecto frita, pues nada, aceite, os salen fritas. Aquí podéis hacer, bueno, desde fideuá hasta bizcocho, hasta tartas, yo qué sé, sándwich, lo que os dé la gana. ¿Vale? Mirad. Ya las tengo. Ahora tiene dos posiciones. Tiene una posición que es tapa alta. Esto sería tapa alta. ¿Veis? No está chocando. Por eso si se hace alguna tarta o alguna cosa, no está aplastando encima de las patatas. Y esta posición sería tapa baja. ¿Vale? Yo la voy a poner en tapa baja. ¿Para qué? Pues porque lo que quiero es que me haga el efecto de horno por arriba y por abajo. ¿Vale? Así que nada, vamos a meterla al micro. Bueno, pues ya las tenemos. No os he dicho el tiempo que he puesto. Lo que he puesto ha sido seis minutos. Le he dado, la he movido un poquito y otros seis minutos. Mirad, están perfectas y súper apetecibles. Es una manera de hacer patatas o cualquier otro tipo de cosa sin ensuciar prácticamente nada. Mirad, yo he puesto aquí tres patatas. Quiero que veáis que tiene capacidad. Porque le podría haber metido perfectamente otras dos o tres más. ¿Veis? Está a menos de la mitad. Y nada. Animaros que ahora ya os digo. Se os quedaría de 335 euros, se os quedaría unos 180 aproximadamente. Así que si estáis interesada, me llamáis y os lo explico mejor. Ah, y encima lleváis unos regalos. De la Tuesday, me llamáis y os voy a hacer. Gracias.